Es tan solo una cuadra, pero una cuadra que genera una gran complicación en cuanto al tránsito. ¿Y por qué decimos esto? Porque todos aquellos que vienen circulando en estos momentos sobre calle Libertad, como aquellos que lo vienen haciendo sobre calle España, se encuentran con este corte. Y todos deben dirigirse los conductores sobre calle Libertad. También tengamos en cuenta que sobre Libertad transitan algunas líneas del transporte urbano de pasajeros, que suelen en esta esquina además doblar hacia calle España, dirigirse bien específicamente hacia la zona del centro, pasando la plaza 25 de mayo. En estas cuadras suele haber parada de colectivo y que por supuesto ahora los usuarios no pueden estar utilizando. Entonces, para los usuarios, más allá de que sea una cuadra tan solo el corte, genera inconvenientes. ¿Por qué? Porque además el colectivo debe seguir sobre calle Libertad, dirigirse hacia Paraguay, para entonces después poder retomar Politalia y así seguir su recorrido por España. ¿Pueden tener demoras? Sí, claro que sí. Van a demorarse. Porque al hacerse un embudo con respecto a aquellos que vienen circulando sobre Libertad y sobre calle España, más los bocinazos, más las demoras, más algunas complicaciones para poder pasar, sobre todo si en estos momentos intentan hacerlo siendo un horario pico, sepan los usuarios del transporte urbano de pasajeros que por estos días se van a encontrar con este inconveniente, este corte, porque pueden observar ustedes también como los operarios están trabajando ahora en este sector. El trabajo se extiende hasta aproximadamente las 17 o 18 horas, pero es muy probable que el corte se mantenga hasta el día de mañana cuando puedan terminar este trabajo. Así que por eso, para los conductores, desviar por esta zona y para los usuarios del transporte urbano de pasajeros, saber que van a tener que tener paciencia para llegar a destino, porque van a demorarse algunos minutos más en el colectivo.